Hola que tal a todos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Chicos hoy en esta ocasión me siento muy contento ya que te voy a compartir un grandioso launcher al estilo pixel Este launcher ya ha salido en versiones anteriores Pero hoy en esta ocasión ha realizado o ha tenido una nueva actualización con funciones bastante increíbles Que a continuación te voy a mostrar Espero te guste el video, apóyalo con un buen like, suscríbete al canal si no lo estás Ya que eso me motiva bastante para hacer contenido día a día Y ahora si, vamos con el video Bien chicos vamos a comenzar a analizar este increíble launcher al estilo pixel Como puedes ver esta es la interfaz principal De esta manera te va a quedar al momento que tu lo instales en tu teléfono con Android Vamos al cajón de aplicaciones donde veras que la interfaz se ve muy padre Vamos a encontrarnos con esta barra de Google en la parte de arriba de nuestro teléfono Donde podremos realizar una búsqueda de una manera bastante rápida Ahora vamos a acceder a los ajustes para que veas las funciones que podrás modificar Primero que nada vamos a tener donde dice puntos de notificación Si tu quieres tener estos puntitos de notificaciones en cada aplicación Vas a tener que darle acá los permisos Otro apartado que podrás modificar es donde dice mostrar sugerencia de aplicaciones Yo en este caso lo tengo deshabilitado y es que acá en la parte de arriba La primera fila de aplicaciones nos va a mostrar las aplicaciones más frecuentes Nosotros vamos a habilitarla para que tu veas Ahora vamos al cajón de aplicaciones y como puedes ver vamos a tener esas aplicaciones Que son las más frecuentes Lo que ya te comentaba de las notificaciones en cada aplicación Como puedes ver de Whatsapp tengo una burbujita acá en la parte de arriba de Gmail Y así sucesivamente vas a poder activar las diferentes notificaciones Únicamente dándole los permisos Vamos a regresar al apartado de los ajustes Donde veremos algunas funciones más Como por ejemplo cambiar el paquete de iconos Algo que a mi me encanta de los launchers Como puedes ver yo acá tengo aplicado el paquete de iconos llamado Pixel Drop Si quieres yo te lo dejo en la descripción de este video para que lo descargues totalmente gratis Y ya por último te voy a mostrar esta función que son las tarjetas de Google Como puedes ver acá las vamos a tener de una manera muy sencilla Así es que chicos es un launcher que vale la pena que lo pruebes en tu teléfono con Android Muy al estilo Pixel Si tu eres de esas personas que les gusta la interfaz sencilla Este launcher te va a encantar Así es que esto ha sido todo por el video de hoy Espero te haya gustado Recuerda si fue así me gustaría que lo apoyaras con un buen like Que lo compartas y te suscribas al canal si aún no lo estás Ya que eso me motiva bastante para traer contenido día a día Sin nada más que agregar recuerda que mi nombre es Gerardo de Gera Android Pro Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto